No sé qué sabe sobre él, por mi vida Por si más que confundir, da javenção, tres, más porque a ver, no te demoro Teo amor, no te demoro, te demoro Teo amor, no te demoro, te demoro Te demoro, te demoro, te demoro Qualquer preço, vou que te ignoro, te conheço quando chove, igual no faz Igual no faz, te demoro Descasing qualcosa Noise lo que eres con el Señor Te derrubare Nem Russe Gui 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 book Tra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!